La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, desde el compromiso de establecer acciones de cara al cumplimiento de lo establecido en la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, Ley 704, ha creado dos comisiones de trabajo con el objetivo de continuar con el proceso del Plan de Mejora. Bueno, en este sentido la universidad está enfocada en el cumplimiento de las acciones de mejora y la universidad está desarrollando esas acciones para completar estas recomendaciones y obtener lo que es la acreditación institucional que ésta se va a dar en un corto o mediano plazo. Vamos a completar verdades de dos documentos claves que son el modelo educativo y el modelo curricular de nuestra universidad. Igualmente, otros mínimos como el 6 que tiene que ver con todo el tema de la infraestructura, equipamientos, laboratorios, centros de práctica, priorizando aquellas extensiones y recintos donde nosotros tenemos que completar y equipar para que el proceso, todas las carreras de la oferta académica puedan cumplir con lo que mandata la pauta que establece el CENEA. Y con esto poder entonces pasar al paso siguiente que es la acreditación institucional que se va a realizar en un corto plazo como le decía y para eso la universidad pues está desarrollando su Plan de Mejora con la participación de todos los actores. Huracán, posterior al proceso de verificación institucional del cual recibió la acreditación optimizada, sea dispuesto a trabajar y asumir con beligerancia el compromiso de continuar fortaleciendo la educación superior intercultural para las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Desde que Huracán obtuvo las recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, el CENEA, nos dimos cuenta que una de las observaciones era la construcción del modelo educativo y el modelo curricular de la universidad. Basado en esta recomendación se dispuso la universidad junto con las autoridades a construir el modelo educativo y el modelo curricular, ya sea por competencia, por objetivo y por resultados de aprendizaje que es el enfoque curricular que existe en la universidad. Les hablaba de una comisión central, un equipo central, pero hay una comisión técnica, personal de la universidad, comprometida, dispuesta a trabajar, por lo tanto la participación va a ser en todos los recintos, va a ser de todas las instancias donde se escuchen esas voces y se puedan llevar a un documento que pueda estar cómodo, pero además estar cómodo, identificado y también tener las directrices necesarias para hacer una buena gestión académica. La entrega de estos documentos está prevista para el mes de diciembre y se trabajan con base a alineamientos de inclusión e interculturalidad desde el propio modelo de universidad comunitaria e intercultural. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.